A partir del 1 de septiembre, con el inicio formal de la temporada baja, la percepción económica de los trabajadores, específicamente los propineros, tendrá una reducción en al menos el 35%, indicó el secretario general de la CTM Isidro Santamaría Casanova. En la temporada baja, aunque nos auguran una muy buena ocupación, definitivamente vamos a recurrir al turismo masivo y de bajo poder adquisitivo, redundando en un deterioro del ingreso del trabajador hasta de un 35%. Dijo que la mayoría de trabajadores ya saben que en septiembre, octubre y noviembre tienen que guardar prudencia en sus gastos, aunque en temporada alta alcanzan hasta 800 pesos al día. Santamaría Casanova dijo que durante estos meses de baja ocupación, los trabajadores se acostumbran a tomar las vacaciones que les corresponden, más otros días adicionales con derecho a pago, porque es un acuerdo establecido con la empresa. La mayoría lo están haciendo ya con goce, porque trabajan en la temporada alta horas extras y que luego se ve redundado en permisos con goce de sueldo. Ah, horas extras que no les pagan. Exactamente, y cambian por permisos con goce de sueldo. O sea, se los pagan con tiempo. Indicó que a partir de noviembre, una vez que todos los trabajadores tomaron vacaciones y permisos, regresan a su centro de trabajo, porque las empresas se comprometieron a no adelgazar la plantilla laboral. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.